Muchachos, todo lo has llevado en la hermana que todo, todo ya se fue ¿Dónde estarán los puntos de mi chaqués en el que yo cantaba mi primera canción? Y aquellos patios donde pronto consisté Aplazos, tángalos, primero que escuché ¿Dónde estarán travesos, el cordobes y el no? El pardo Augusto, Flores y el moro, su alta Así empezó mi vuelo de sol, sal Los guapos de la mano, rimaron mi canción Gracias Buenas tardes a todos Lui me hablaba de su país, de la lucha que han pasado tanto tiempo difícil aquí a Sicilia Lui ha venido tante volte qua, ha conservado con el tiempo tanti amici, que ahora son mis amici, ¿no? Y principalmente la mi familia, son tanti que no quiero nominar a nadie porque seguramente me mancaró nominando a alguien, así que hace tanto tiempo que no me sentía así, nervosísimo Así que en este momento estamos viendo en directo de Argentina tanta gente, tanta gente que ha parentes, Alessandrini, la nuestra città a Rosario, una città donde han andato tanti, tanti Alessandrini y gente de otros países vicinos de aquí Así que gracias a mi grande cugino Filippo Ciaraveta que está haciendo la transmisión en directo, gracias Filippo Gracias a Daniele Guastella, un grandísimo artista Lo voglio dire porque forse es difícil dar el valor giusto tante volte, ¿no? Ma Daniele, un músico troppo reconocido de otros países, en México, estamos juntos, está haciendo una carrera bellísima, gracias a él, estamos aquí, esta ocasión Buenas tardes. Buenas tardes. Aún el tiempo no logró llevar su recuerdo a las ternuras, que guarda de escrita sus cartas marchitas, que en tantas lecturas con santo me ceñí. Ella sí que me olvidó, y hoy frente a su puerta la oigo contenta. Pero sigo su risa y escucho que otros te dicen las mismas mentiras que hay. Buenas tardes. 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 Un pedazo de barrio, allá en Ponteza, durmiéndose al costado de terra plena. Un parón palanticeado en la barrera, y el misterio de adiós que siempre alteré. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un corto, y los ojos revoblando en la laguna, y a lo lejos la voz, el bando neón, barrio de tan voluntad y triste. Calle lejana, ¿cómo estarán? Vientos amigos de hoy, mi recuerdo, que se habrán hecho, ¿dónde andará? Ah, río de tan, con qué fue de aquella, Juana la rubia que tanto ves, sabrá que sufre, el santo de ella, desde la tarde que ya dejé. Ah, río de tan, con luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un saludo para Lautaro Calder, que me está viendo. Un coro de silvina, allá en la esquina, el codillo llenando el almacén, y el gran amor de la fama y la vecina, que ya nunca salió a mirar el serén. A ciego, bajo tus noches, barrio de tan, con las chacas entrando al corralón, y la luna, chaparendo sobre el fango, y el oler, con la voz, el bando neón. Barrio de tan, con luna y misterio, calles lejanas, ¿cómo estarán? Barrio de tan, con luna y misterio, viejos amigos, y recuerdos que se habrán hecho, donde estarás, barrio de tan, con lo que fue de aquella, Juana la rubia que tanto a ver, sabrá que sufre, el santo eres, desde la tarde que la dejé. Barrio de tan, con luna y misterio, desde el recuerdo que vuelvo a ver. Bienvenido. Bienvenido. Música ¡Gracias! 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 Gracias, vuelvo al sur, un tango de escorpia sola y pino solana, por eso cantarón un tango muy popular en Argentina, su nombre es Naranjo en Flor, Aranjo en Fior, lo llevamos paso a un lavoro con un grande amigo mío, César Salerno, y tradurre el tango y tango al italiano. Y este es uno de los libros que habíamos traducido con este grande amigo, y esta mañana quiero cantarlo por vosotros, así también con la música, también con el contacto con las palabras, con la poesía del tango, que es realmente importante, Aranjo en Fior. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.